La revista Bolivia integra todo el país y va más allá de nuestras fronteras. En 2017 estuvimos presentes en Puerto Suárez, frontera con Brasil, para luego trasladarnos a Ecuador y a Perú, donde visitamos el denominado Camino del Inca, el Capacñán. También conocimos los 15 destinos turísticos más importantes de Bolivia, pero veamos este compilado de imágenes que nos muestra nuestro paseo por Bolivia y por más allá. ¡Suscríbete al canal!